Y si usted quiere también que haga palmas para darle regalo, palmas, palmas, la fiesta que más palmas haga de un regalo. A ver, la fiesta que más palmas haga de un regalo. No se oye las palmas, vamos muchachos. Y si usted quiere también que haga palmas para darle regalo, palmas, la fiesta que más palmas haga de un regalo, palmas, la fiesta que más palmas haga de un regalo. Vamos, vamos palmas, palmas, la fiesta que más palmas para darle regalo, palmas, la fiesta que más palmas haga de un regalo. Jota Jota, para que a ver si acaso no se empieza a ganar el premio. ¡Oye! De República Dominicana, que cuenta gente. A ver, salva muchachas, palmas. Aquí está la gente cantando, de Guía Mola. ¡Aquí lo canto! ¡Qué sacudente! ¡Oye, Padre! ¡No se hace todo! ¡Eso es alto! ¡Y a Morado! ¿Sabes que están grabando el palito? ¡Vamos a acá la hoja! ¡Qué sacudente! ¡La hoja y ocho, no! ¡Eso es suancha! ¡Mobre mate! ¡Peso te pi! ¡Mobre mate! ¡Peso te pi! ¡Mobre mate! ¡Peso te pi! ¡Oye mate! ¡Peso te pi! ¡Oye! ¡Tome papá, que no pasodores de la madre patria! ¡A ver palmas, muchachas! ¡A ver, cantaron palmas! ¡La gente vino palmas! ¡Esa! ¡Sali solo para adelante! ¡Solo para adelante! ¡Eso, Charlie! ¡Y ahora para atrás, Charlie! ¡Eso! ¡Oiga, es que un beso no es lisa! ¡Oiga, mami! ¡Cómo se va! ¡Oiga, amigo! ¡Dinamar paso, hombre! ¡Pasar para atrás, rara! ¡Familito, esa es tu música! ¡Oiga! ¡Oiga!